Mi implicación en el corte viene de mi conocimiento de José Manuel desde hace ya un montón de años. José Manuel está muy relacionado no solamente ya con la dirección, sino también con la escritura de cine, libros. Entonces a mí me había entrevistado para un libro que era malagueños en el cine, porque al final de Málaga somos una pechá, como decimos por allí. Y entonces, bueno, se puso en contacto conmigo, me dijo que era lo que pasaba, porque yo creo que en ese momento yo no sabía lo que pasaba con Mons, entonces me lo explicó, me mandó el guión, me dijo que pensaba en Cuca escribando como compañera, yo además tenía muchas ganas de trabajar con Cuca, porque siempre lo cuento, Cuca y yo normalmente siempre competimos para los papeles que hay, porque somos dos mujeres de unas características muy parecidas, de edad, de generación, de todo. Y me apetecía mucho compartir con ella camerino, nunca mejor dicho. Y entonces, bueno, pues hicimos unas lecturas, unos ensayos. El rodaje fue duro, pero muy bonito. Y el rodaje fue duro primero porque un corto siempre es duro de rodar, porque el tiempo es mínimo, lo tienes que hacer todo, nosotros rodamos esto en un día y en una mañana, pero sobre todo lo que era en grueso, que es todo lo que veis en el camerino, se rodó, pues eso, en un día. Y además con una carga, que era que el trabajo de caracterización llevó bastante tiempo, bastantes horas, con lo cual, cuando llegamos por fin al ser de rodaje, se hizo de una forma muy concentrada, muy intensa. José Manuel, ese día, no quiero entrar mucho en su historia personal, porque es privilegio de él, pero digamos que quería que hubiera estado en Monse, pero Monse no.